bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir un vídeo sobre las ip que le vamos a colocar en el deber ya sea una ip pública o una ip privada en las ip privadas nosotros nos va a dar es el router nosotros tenemos aquí unas un diagrama tenemos ip pública y tenemos ip privada la dirección ip es un número está compuesto por cuatro partes en los cuales en el ruteador va a tener dos uno que va a ser para la lan para la guan que es para la parte externa y otra para hacer la parte interna normalmente nosotros ponemos en 192 y entonces se han hecho 0 1 o 1 1 o 1 2 etc ya vamos a ver en las siguientes láminas lo que son las direcciones ip privadas que son reservadas y tenemos en la parte externa por en general aquí nosotros vamos a disponer de una ip pública puede ser estática o no estática quiere decir cuando tú llamas al proveedor y está necesitando una ip pública tienes que decir de que una ip pública que sea estática para que no varíe con el dhcp para visualizar en forma local las ip reservadas también vamos a conversar nosotros sabemos que por dhcp nos va a dar unas direcciones ip y yo puedo colocar mi dvr me va a darme una dirección ip dentro de la misma subred estamos claros entonces si yo deseo visualizarla en forma local yo simplemente puedo poner en la aplicación que viene del dvr ya sea el pcs el bms etc depende del fabricante de agua si es hay vision yo puedo poner la dirección ip y puedo visualizar recordemos que está el laptop que como por ejemplo también va a asumir o va a recibir una dirección ip privada que está dando el ruteador el ruteador donde lo pongo por ejemplo que tuviera yo un deber de agua yo me voy a ir a la parte de redes tcp tcp y le voy a colocar pongo 192 168 0 perdón 1229 pero porque pongo esos números me adelanto que eso es una dirección ip privada reservada esto viene a ser verdad entonces aprovechando para tener bien claro lo que es la las los rangos de la ip la ip clasifican por clases clase a b c hasta la e pero normalmente se utiliza desde la a y la b está formado por cuatro números no verdad cuatro números la clase a va desde el 0 al 127 la clase b va del 128 al 200 al 151 192 a 233 nosotros siempre ponemos por en el 192 168 1.234 etcétera que es lo que estoy haciendo de dentro de una clase c de una clases después lo va a hacer un vídeo solamente con respecto a las clases de redes bien entonces en la clase a no verdad tengo aquí tengo la clase a del 0 al 127 yo sé que si yo encuentro una red que va 10 punto 20 punto 30 punto 40 yo sé que es de la clase a pero dentro de estas estas ip yo tengo lo que se llama ip privada o son reservadas y yo veo que dentro de mi red internet la computadora el celular cualquier dispositivo comienza con 10 10 y cualquier número hasta el 255 yo estoy hablando que estoy dentro de una red clase a entonces si yo vengo y me conecto por ejemplo en mi laptop y veo que tiene la red 10 0.1 punto 2 aquí debe de ser 0 diferentes números significa que estoy dentro de una red clase a si hubiera sido b va de 128 191 no verdad y las redes privadas que tú puedes poner dentro de tu red tú sabes que el proveedor ha comenzado con 128 tú tienes tu rango de ip privadas 172 16 hasta el 172 entonces si tú ves que tu computadora tiene 10 o tu deber te bota el router el router te bota una dirección ip privada 10 puntos ni sé cuánto sabes que sabes que es una red de clase a si el router te coloca por dhcp 172 16 17 18 31 etcétera te está hablando que está dando una dirección ip reservada privada para tu red lan esta dirección no va a estar colocada en el router en el router o un equipo de internet o un equipo o un servidor cualquiera no va a estar porque porque estas son rangos reservados de igual manera vas a tener en la clase número c por eso que siempre ponemos 292 168 0 o 1 o 2 o 3 o 4 hasta llegar 255 quiere decir que son direcciones ip privadas reservadas estas no van a existir o no constan como una ip públicas que vas a tener un servidor web o un servidor de vídeos o un hosting no están tanto entonces son 192 72 y 10 son direcciones reservadas de redes nosotros sabemos vamos a poner en el ejemplo que tú llamas al proveedor y el proveedor le dice si yo quiero una ip pública o quiero dos ip pública a través tú puedes ver a través de forma remota los las cámaras a través de tres métodos principalmente con p2p con dns y con la ip cuando tú le dices al proveedor yo quiero una ip pública lo que hace el proveedor te colocas en el ruteador no te coloca en el dvr entonces tú tienes que hacer una unión entre el router y el dvr para poder visualizar las cámaras ahí viene a ser por dmz aperturas de puertos es un poquito más técnico pero también va a hacer esos vídeos y qué pasa si tú le dices al proveedor de internet yo quiero dos direcciones ip una que es para el ruteador direcciones ip públicas estáticas direcciones ip públicas estáticas uno para ruteador y otro que sea para el dvr entonces tú necesitas colocar un switch el switch viene el módem para darle internet y tú separas esta red con una ip fija que puede ser 186 12 etcétera que es de clase b y es pública no verdad y tú separas esta otra red que viene a ser el dvr significa que la ip pública fija tú la vas a tener separada como en dos carpetas indiferentes no se pueden unir para que se comuniquen entre las dos necesitas es un switch en este caso porque le digo que es de clase b porque en clase b yo sé que va de 128 a 191 son las clases b como estoy poniendo que tiene mi router me está dando mi proveedor de internet me está dándome 186 estoy dentro de este rango no verdad y si hubiera querido sea es privada lo hubiera puesto dentro de otro rango entonces para poder pides al proveedor de internet dos direcciones ip pública uno lo va a ir en el ruteador y otro va a ir es en el dvr o en deber necesitas un switch para separarlos si no no te vas a funcionar si tú lo colocas detrás del router la otra ip fija no la vas a poder ver no te va a funcionar espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olviden de suscribirse nosotros instalamos asesoramos y vendemos equipos de sct gracias